Este jueves el Instituto Nacional de Seguros y el Consejo de Seguridad Vial firmaron un convenio de cooperación que busca reducir la cantidad de muertes en carretera. Solo el año anterior, 445 personas perdieron la vida, 203 de ellos viajaban en motocicleta. El convenio va dirigido a las empresas privadas para que adopten medidas de seguridad vial con sus empleados. Muy buenos días a todos y a todas. En efecto, este esfuerzo de ambas instituciones busca como objetivo primordial la disminución de la accidentalidad que tenemos en carretera y con un producto del año pasado de 445 fallecidos en carretera. Como dijo don Elian, el programa va dirigido al empresariado nacional, a las instituciones públicas y privadas, pero fundamentalmente yo quisiera aprovechar esta oportunidad para dirigirme a la ciudadanía en general y entendamos que la forma en que estamos conduciéndonos cuando estamos al frente de nuestros vehículos no es la más responsable. También como parte de ese acuerdo habrá programas teórico prácticos en las comunidades de los ocho cantones con mayor cantidad de accidentes de tránsito. Hablamos de San José, Alajuela, San Carlos, Pocosí, Nicoya, Punta Arenas, Desamparados y Pérez Celedón. Ya se ha hecho un mapeo de los ocho cantones, ya nos hemos reunido con las municipalidades, ya todas las municipalidades tienen el convenio para firmar y ya empezamos en acciones conjuntas. Es un mapeo no solo de las empresas prioritarias en la zona para abordar y llevar un programa conjunto, COSEBI maneja el programa de Empresa Segura y nosotros también manejamos un programa para el tema de la prevención de accidentes de tránsito. Las escuelas de manejo también estarán incluidas en este programa para mejorar la forma de educación de los conductores previo a realizar la prueba práctica.